Emprendedores del área urbana y rural de Esteli están recibiendo el curso de elaboración de embutidos. Desarrollar temas de capacitación a protagonistas que están emprendiendo o que deseen emprender, para ir fortaleciendo esas capacidades y tener una mejor oferta a las familias nicaragüenses. Pretendemos llegar a estas familias para fortalecer sus capacidades. Elaborar productos de manera complementaria a los emprendimientos que ya desarrollan las familias o para que se dispongan a emprender producción con fin de ofertar eso a las familias nicaragüenses. Es parte del plan especial de agroindustria, logrando así empoderar a los protagonistas. Ahorita estamos con la introducción sobre las características organolépticas de los tipos de carnes y sobre todo la carne de res, la carne de cerdo, que son creo con las que vamos a trabajar. Estamos aquí en este curso que está impartiendo el MECFA por medio del gobierno. Estamos aquí, es un curso sobre embutidos, el procesamiento de embutidos. Y pues estamos aquí aprovechando esta oportunidad como un motivo para ejercer o crear nuevas fuentes de trabajo. Es muy importante ya que eso nos ayuda, aunque tengamos una carrera, otro emprendimiento, es muy importante porque así podemos salir adelante en el país. De las capacitaciones que se nos están ofreciendo acá para mejorar mi servicio a la ciudadanía, a los consumidores que nos visitan y a la ciudadanía de aquí. En el conocimiento, en la preparación para ver si emprendo sobre eso, según la preparación que recibamos, dedicarme a ampliar, a ofrecer más servicios para los consumos, para ofrecer al público. Cada inicio de mes se estarán brindando diferentes cursos. En el mes de julio tenemos dos cursos más, en agosto inician otros dos cursos y en septiembre estaríamos concluyendo con dos nuevos cursos. Dentro de eso hay varios temas como son el de las salsas aderezos, bebidas a base de café, pulpa y néctar, también a base de fruta. Hay una serie de cursos que las familias pueden irse a informar al Ministerio de Economía, pero igual en las redes sociales vamos a estarles informando porque en cada inicio de mes van a estarse desarrollando. Es una estrategia que se impulsa desde el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Economía Familiar, en articulación con el INATEC.